En el Teatro La Mama se está preparando un homenaje muy especial a esta profesión tan bella. El Teatro La Mama rinde homenaje a uno de los mimos más importantes del país, el maestro Julio Ferro. Para ello traen una serie de obras que pondrán a volar la imaginación de todos los espectadores. Son cuatro cuentos en los cuales hay un personaje central que es un preso, que por una equivocación lo mete en preso. Y en el transcurso de la obra él va contando historias en pantomima que vienen de diferentes situaciones cotidianas, recogidas, escritas de una forma poética, donde interactúo con el público a través de la mirada, del gesto. El punto más emotivo en la historia de la obra se da cuando el artista hace la invitación para que el público interactúe con él en el escenario. Pero hay un momento en que mi poética llega a tocar al público en el sentido de tocarlo tiernamente para invitarlo a que participe conmigo en la última escena de Juegos Mímicos. Entonces la primera es un falso positivo, la segunda es el gran banquete, y la tercera es humano, demasiado humano, y la cuarta son Juegos Mímicos. Es recorrer desde el adulto a la infancia y de la infancia al adulto. Con esta pantomima se busca que las personas que asistan al espectáculo reflexionen con los diferentes símbolos que se recrean durante la obra. Julio Ferro seguirá celebrando sus 50 años de vida artística por lo alto, haciendo lo que más le gusta, contar historias a través del lenguaje universal del arte. Señor, gracias por ver el video. Elegor Chicos Mímicos MuseumExup navigando su 50 años de vida artística por lo alto, collateral y el medio de chime en el movimiento youtube. yssbe Sonido Sonido Sonido